Hoy es Lunes 22 de noviembre del año 2021 Listo ¿Qué esperas lograr hoy? Espero poder comprender muchas situaciones por las que me han llevado a causarme sentimientos de miedo hacia la muerte El miedo a por qué me daba o me da tanto miedo morir Miedo a morir ahogado Desde hace mucho tiempo, desde niño, tengo ese sentimiento de morir ahogado No sé por qué me da miedo el agua, me meto pero sí me da miedo antes de Me gustaría mucho sanar muchos temas con mi mamá Porque realmente es como mi espejo y porque es que en esta vida Me ha tocado vivir muchos conflictos con ella principalmente Me gustaría poder también entender y sanar el tema de por qué yo mismo me saboteo con enfermedades Principalmente del corazón y del lado izquierdo de todo mi cuerpo Porque siempre llegan a un punto en el que cuando estoy muy bien, muy feliz o muy pleno Yo mismo busco como ese autosabotaje Me gustaría entender por qué también desde niño Si voy muy rápido, dígame No, yo estoy escribiendo, apenas ya no le alcanza y le digo ¡Pare, pare, pare! Listo, continúa También porque desde niño tengo una adicción a jalarme el cabello Arrancarme pelo por pelo Este, hasta la fecha Realmente me doy cuenta cuando tengo mucha ansiedad Que comienzo a hacer unos tirones de pelo por pelo de mi cabeza Este Me gustaría Entender también por qué Le tengo cierto miedo Me gustaría hacer la relación que tengo con el dinero Porque siento como que no lo merezco Me llegas, nunca me ha faltado afortunadamente Nunca me ha faltado nada Mi mamá, mi... Bueno, mi mamá principalmente siempre nos ha dado todo Nunca he carecido de comida o de techo Pero cuando a mí me llega Cuando yo trabajo Siento que me tengo que desprender rápidamente de él Me cuesta acumular fortunas Y... También me gustaría No sé si es posible Pero me gustaría también saber la relación que tengo con mi novia actual Si la conozco de vidas pasadas Porque pareciera que sí O desde hace mucho antes de estar en este plano ¿Cómo se llama? Se llama... Tiene tres nombres Pero el más fácil se llama Suezen ¿De dónde es? Es de Culiacán Su nombre significa dulce en alemán Sueza Suezen Con E Al final Suez... Suezen ¿Cómo les... Dígame la letra, yo la escribo más bien S-U-E-S-E-N Ah, listo Es de Culiacán Gracias Listo Siguiente ¿Qué más vas a mirar? No la escucho, perdón Ah, el que quema Siguiente Me parece que son todos los puntos ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi papá Que me haya querido ¿Alguna abuela? ¿Algún abuelo? Mis abuelos realmente, hombres, no los conocí A mi abuelo paterno, lo conocí, pero nunca me crié con él Nunca platiqué con él ¿Mis abuelas siguen vivas? ¿Alguna tía, un tío? Bueno, sí, actualmente hace pocos meses, este año falleció un tío Que era prácticamente como mi segundo papá Aunque no me crié con él desde hace 15 años ¿Cómo llamaba? Se llamaba Víctor Caldera Listo, ¿hermano de quién? Hermano de mi papá, que ya falleció también Listo Entonces vamos a comenzar Voy a hacer un corte en el vídeo Una pausa Ok Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional Metafísico Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Cualquiera Niño o grande Triste o con miedo Tu papá O el tío Víctor Y háblame de eso mientras yo cuento de uno a cinco Uno Niño Estoy niño Estoy vestido con una playera roja Tengo un año yo creo Y veo Estoy muy feliz Estoy jugando con mi papá Me está siguiendo Y también se ve muy feliz Queriendo jugar conmigo También Tiene como una gorra roja Que está vistiendo Y Me viene como fotografía Así que Me viene siguiendo jugando En una casa Creo que era cuando vivíamos en Tucson Porque esa casa Bueno más bien A esa edad Vivía ahí Entonces Parece que estábamos ahí en Tucson Y Estamos jugando Yo quiero aprovechar que estás con tu papá Para hacerle una pregunta que acostumbro Luis Tu hijo Es inteligente o es tonto Vamos ¿Es listo? Es muy listo Pues dígaselo A Dionisio le va a gustar que tú le digas eso Y además de listo ¿Qué otra cualidad tiene tu hijo? Es Perdón Es muy alegre Es muy alegre Dígaselo ¿Todo eso le gusta a su hijo? Eres muy alegre en mí Es muy inteligente Es muy inteligente Es muy inteligente Tú eres muy especial Es muy especial Tú naciste con un don Y aprovechalo Tú naciste con un don Aprovechalo Luis Luis ¿Con qué don nació tu hijo? ¿Qué le estás diciendo que lo aproveche? Con el don de poder hacer feliz a los demás De poderles llevar alegría Pues grabale eso en su corazón y en su mente Y dile que lo utilice ese don Hay una cosa Luis Que en cierto modo bloquea A tu hijo Él tiene temor a trascender Tiene temor A liberar este cuerpo Y pasar a la siguiente dimensión Tú que ya diste ese salto ¿Qué le aconsejas hoy a tu hijo? ¿Cómo te sientes allí en esa dimensión en la que estás, Luis? Me siento en paz Me siento cargado en una luz blanca Me siento sereno Dile todo eso a tu hijo Para que él esté tranquilo ¿Está también tu hermano, Víctor? ¿O no está, Víctor? ¿Quién más está contigo ahí, Luis? ¿Están los abuelos, aunque no hayan conocido a tu hijo? Estoy solo ¿Y qué consejo le hace a tu hijo Además de que Aproveche ese don que tiene de hacer Felices a los demás? Aprovecha la energía que tienes Deja de sentir que es su responsabilidad Cargar con los pesos de los demás Busca ayudar a los que quieren ser ayudados Busca ayudar a los que quieren ser ayudados Pero no apagues tu propia luz No apagues tu luz con los que no quieren ser ayudados Esa frase está muy bonita Luis, grábale eso en el corazón y en la mente a tu hijo No apagues tu luz con los que no esperan ser ayudados Le voy a ayudar a mi hijo a poner el audífono Sí, colócaselo, sí El izquierdo Tu hijo hoy Manifestó que tenía temor a morir ahogado ¿En alguna vida anterior murió ahogado? Necesito pensar Entonces Luis, vamos mientras tanto a otro momento ¿Ya le retiraste el miedo que él tenía A trascender? No, no Retiráselo completo Luis, ya tu hijo no ha dicho eso para nada Tu hijo empieza vida nueva hoy Sus últimos 60 años ¿Para qué dejarle ese temor? Retíraselo Dejarlo 60 años Con eso Temor Sabiendo que dentro de 60 años tiene que trascender Si quiere que deje eso para el último minuto O se lo retira de una vez Que son 60 años De una vez Imagínate que cuando ya le toque ese momento Han pasado 60 años Ese miedo ya está muy viejo ¿Para qué miedos tan viejos? Pudiendo tener un miedo nuevo para estrenar ¿O retirar eso tan viejo? Más de 60 años Fuera con eso Y en ese espacio Luis Le pones algo bonito a tu hijo Un bosque Una noche llena de estrellas Subido a un árbol O aprendiendo a montar en bicicleta O cuando conoció a Suez Coloca algo bonito en ese espacio ¿Qué le colocaste? Cuando conoció a Suez Eso queda mucho mejor que lo que tenía Mucho pero mucho mejor Entonces ahora Luis vamos al punto siguiente Tú sabes que tu hijo ha tenido ciertos roces Con Rosa María Tú viviste con Rosa María Tú le conoces el geniecito a Rosa María Le conoce el chamuco Entonces dile a tu hijo que no le pare bolas Yo tengo la culpa de que él Tenga tanto conflicto con su mamá ¿Y por qué dices tú Luis que tiene la culpa? Porque yo no la traté bien Ah Y entonces en cierta forma Rosa María se desquitaba con el niño Ah, no, 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 no Hay que sacar al niño de ese triángulo ¿Usted lo metió o usted lo saca, Luis? Entonces pídele perdón Si de una u otra manera lo afectaste ¿Y cuántos hijos más tuviste con Rosa María, Luis? Dos Tuviste dos hijos ¿En total tres? Así es Ya Lo importante ahora es que le retires a tu hijo Ese sentimiento contrario que tenía con tu esposa Retira a tu hijo del triángulo Y en ese espacio Colócale algo bonito Algo feliz Alguna fiesta que estuvo con Susan O un momento romántico Con la cara algo bonito ¿Qué le pusiste? Le dejé Una de las pocas veces cuando jugábamos el libro Que recuerde que era así de feliz con él Listo Dionisio, vamos a probar algo Piensa en tu mamá Diferentes momentos con ella Y observa qué sientes Mucho enojo Mucho enojo Gracias por eso Listo, Luis Logrado Vamos al punto siguiente Me saboteaba Con enfermedades En especial del corazón Pues que tu hijo a partir de hoy no le sabotee con ninguna ¿Para qué? Vas a pasar 60 años saboteándose ¿Qué gana con eso? ¿Cuál era el motivo para que tu hijo se hiciera saboteado? Yo sentía que tenía que Que compadecerse Como ese sentimiento de sabotearse Porque era como la forma de hacerle sentir que Si no te Si no los puede ayudar Con recursos Al menos me compadezco Y se compadece tanto que hace sentir Y se hace sentir de la misma forma Se autoflagela Ya ¿Tú le retiras eso? ¿No lo necesita para qué? Si a partir de hoy Tu hijo va a empezar vida nueva Te retiras de lo completo Total Y en ese espacio Le colocas otra cosa bonita Lo siento como un hormigueo en el corazón Listo Espera que tu papá te está llenando el corazón de mucha energía Lo siento que está bajando Todo esto Esperemos que tu papá armonice todas esas energías Mi papá tiene mucho poder No lo sabe aprovechar ¿Cómo vas Luis? Armoniza de todas esas energías a tu hijo Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Limpia lo que haya que limpiar Que ese corazón quede mejor Que el corazón de Jesús El corazón de Jesús era muy bueno Tan bueno era el corazón Que se hizo famoso Es el santo de los cardiólogos El corazón de Jesús Estoy pasando un poquito de energía A ambos lados Principalmente al lado izquierdo Listo El corazón de Jesús El corazón de Jesús Él está sintiendo como toda esa parte se está compensando de nuevo Maravilloso Era necesario mover esas energías Era necesario mover esas energías Armonizarlas Colocarlas en su lugar En su justa fuerza Esto está escuchando como Como fluye la sangre Ah, qué rico Que sienta que está vivo Esos son ríos de vida La sangre Así como los ríos de agua Son la vida para un país Los ríos del corazón Son la vida para un cuerpo Se sienten muy bien Listo Que tu hija Y a tu hijo sienta que está viva Que corre la energía por todo su cuerpo Punto siguiente Luis Tu hijo Tenía tendencia a arrancarse el cabello Sí Pues hay que retirarle eso Una opción Que le muestres Cómo va a quedar pelón Cuando ya se ha arrancado el último cabello Y que él decida si le gusta así pelón Sí Y si no le gusta pelón Entonces le quitas esa manía Luis Mientras yo tomo café Hazle una proyección imaginativa A esa cabeza Déjalo que quede pelón Como la catrina Y ahora Luis Encuentra cuál era la causa Por la que tu hijo decidió Irse poniendo pelón Cabello por cabello Yo también tuve la culpa Ah, entonces me hace el favor ¿Usted le puso eso? Usted se lo retira Esa es la penitencia Luis Le retira ya mismo Lo que le puso a su hijo Yo le decía que Sus tíos, abuelos Habían padecido locura Y yo constantemente le repetía Que probablemente él también podía estar loco Ah, pues usted me hace el favor Y le quite esa locura ya mismo Usted lo cura Se ve que la palabra tiene las dos Acepciones La locura se la debe a usted Entonces usted lo cura Los significados opuestos tienen la misma palabra Entonces me hace el favor y cura a su hijo Lo cura y lo cura Exacto Entonces apliquele la palabra pero en el sentido contrario Usted lo cura hoy Necesita ser muy feliz 60 años que le faltan Necesita disfrutar algún tiempo con sus No sabemos si todo el tiempo Pero por lo menos ahora está disfrutando el presente No sabemos si el futuro Entonces necesitamos a tu hijo muy curado Él siente demasiada energía en su cabeza Principalmente donde está su coronilla Y en la parte En la parte donde se hace el remolino Él siente demasiada, demasiada energía Y siente que por eso También ocupaba De alguna forma sacarse esa energía Luis, esa energía que él siente Ese remolino es el chakra número 7 Es la conexión con lo espiritual Muéstrala a tu hijo que eso es natural Los chakras de energía son remolinos de energía Y el 7 que está en la parte superior de la cabeza Es el que nos conecta con la espiritualidad Él tiene mucho miedo a conectar con la espiritualidad No, pues imagina con todo eso Con todo eso de energía que tiene en el chakra Pues que acepte desde ya conectar con esa dimensión Que no eluda el don que le dieron Conectar con lo espiritual y ayudar a los demás Que no se haga más el bobo Que empiece desde ya a utilizar ese don Yo jamás me decía que se arranca del cabello Pero por lo que le dije Yo provoqué, creo Que buscar a sacar esa energía O esa locura Y darme el gusto Sin saber que se estaba haciendo daño Claro El niño que iba a saber de chakras Cuando él tomó esa decisión Que iba a saber que tenemos 7 chakras principales Y 21 secundarios repartidos en el cuerpo Y a lo mejor el chakra Que tiene la palma de las manos Lo tiene para ayudar a los demás Con imposición de manos A él siempre lo buscan para que Para que todo quede Para que Ah, ese es el chakra El chakra principal de los chakras secundarios Porque los primarios están a lo largo de la columna Y termina con el séptimo en la cabeza Parece que tu hijo está poniendo la palma de las manos Es el principal de los secundarios Entonces que utilice ese don Por eso Por eso le duele tanto la espalda Porque no sabe No acepta No acepta fluir esa energía Pues va a tener que aceptar Porque si a eso vino Y no sabemos de qué planeta viene De qué dimensión lo mandaron Si a eso vino Tiene que cumplir su misión Quiera o no quiera Donde mandan maestros No manda alumno No manda discípulo Y usted es el papá Dele la orden de que acepte su destino Que acepte su misión No lo aprende Él sabe Él ya sabe Él sabe que él tiene el don Para poder enseñar a los que saben Él sabe que es un guiador Él sabe que puede aprovechar esa energía Para cuidar a los que solo se han perdido en el camino Pues que se hace ya Sí, es cierto que lo sabe Pero tiene que empezar Luis Él quiere Él quiere conectar con esa energía Pero no sabe cómo Porque no sabe Él no entiende No quiere Él decide No No ir más allá Él decide Pero él sabe Realmente que él tiene la clave Él tiene la llave Él tiene Él tiene esa conexión De hacerlo cuando quiera Cuando quiera Él está listo A él le abren las puertas del cielo Pero Él está muy apegado Él está muy apegado A no dejar A no dejar a las personas Está muy apegado A no morir A no morir en esta vida Por no desproteger Por no dejar sola a su familia Eso es lo que lo tiene Con ese miedo de conectar con lo espiritual Eso no quiere trascender Porque sabe que De cierta forma No ha entendido Que el no estar No significa que no estés El no estar físicamente No significa que no estés No entiendo Que hay energías más puras Que protegen No ha entendido Que las energías Se sienten Que nos rodean Que están con nosotros No ha entendido Todavía Pero ya lo veo Dionisio Escucha esas palabras sabias Que te está diciendo tu papá Y grabalas en tu corazón Y en tu mente Y empieza ya mismo Tu misión Muchísima luz Muchísima luz Me está rodeando Demasiado 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 Ya no puedes Eludir más tu misión Ya es hora De que Salgas A la vida pública Como le dijeron A Jesús Jesús también tomó La decisión Y un día Se le dijo A sus hermanos Me voy ya A predicar A mi padre Y se fue Y de vez en cuando Volví a su casa Pero ya se la pasaba La mayor parte del tiempo En pueblos por fuera De Galilea Punto siguiente Luis Sentía que no merecía El dinero Hasta Jesús Recibía donaciones Porque si no Entonces con que iba a comprar Todos esos panes Y esos peces Para alimentar A tanta gente Con que alimentaba A sus discípulos Con que hacía el pan Y él era el encargado De partir el pan Y Jesús no trabajaba Nada Que yo diga Bueno es que me lo gané Me lo tienen que dar No El papamóvil Que Jesús utilizó Que fue el primer Papamóvil De la historia Era un burro prestado Y mire ya hoy Como han progresado Los papas Papamóvil Con vidrios blindados Mercedes Benz Con Fórmula 1 Entonces retírale eso Luis Muestra a tu hijo Que él siempre merece El dinero Yo A normalizar Las cosas malas Que yo así Por eso es que Él no Pidió a merecer El dinero Entonces tú fuiste La causa Tú le quitas eso Completo Total Y a partir de hoy Dale mucho merecimiento A tu hijo ¿Listo? Pues que me quiero ir a buscar Qué relación ha tenido En vidas pasadas Tu hijo Con Susan Perdón Y a partir de hoy Tengo Luz Tengo 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 Gracias. La veo en el agua. La veo en el agua. La veo en el agua. Pero yo puedo ver como, yo la puedo ver a ella como una, como una guardiana, como alguien que me ayudaba y me guiaba. Una época vieja. ¿Estoy? Sigo en el agua. Debo ver la tierra. Me aparecen bosques, pinos principalmente. En esos pinos aparece una casa nevada con mucha luz, la casa de los pisos de nevada. Y yo vengo, la estoy viendo desde arriba, desde el cielo la estoy viendo. Baja y entra a la casa. Es una época, veo todo rústico, veo todo como si fuera entre 1800. Es lo primero que veo, lo primero que siento en 1800. 1800. ¿Y en qué país te encuentras? Hace mucho frío. ¿Hace mucho frío? ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Y qué pasa allí? Me llamo Hurt Hurt ¿Cuántos años más o menos tienes Hurt? Yo tengo 45 años aproximadamente Es una casa muy elegante Vivimos en el bosque Mi casa es iluminada Todo es Música Como me gusta Intento buscar a mi familia Pero la verdad no los veo ¿Y qué haces? ¿Eres leñador? No, yo estoy de traje Es como si fuera a visitar esa casa Como una de mis casas Pero yo estoy de traje Muy bien Como de esos que se usaban en esa época Como de esos ricos Ya, soy rico ¿Tú sabes el buena Hurt? Estoy usando un bastón Ah, pero algunas veces se usaba como parte de elegancia El bastón Uso bastón ¿Realmente lo utilizas para caminar? O es más como un bastón de mando Sí, es como un bastón de mando Sí, eso es más o menos Es señal como de poder Aunque muchos lo usaban por no poder Por no poder caminar Estoy buscando a alguien Estoy buscando, estoy buscando No encuentro a nadie No sé dónde están Sólo veo todo prendido Pero no está nadie No sé por qué está todo prendido Si no están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Soy muy desesperado Soy muy, muy desesperado No entiendo por cómo está Pero ya no está Ve a la cocina a ver si hay algo Calentando No, la cocina está oscura Ya Ve a la chimenea a ver si está encendida Sí, está encendida Ah, entonces no hace mucho que salieron Si fuera mucho ya se hubieran apagado los carbones Pero por qué se fueron Si hace tanto frío ahí No entiendo Ni tabanir Me imagino que Viven de la casa Salieron a cazar algo Que no haya sido O a recoger algo para cocinar O fueron por agua Quiero subir al segundo piso Pero no puedo ¿Qué te lo impide? Puedo subir Está muy oscuro Es como si Algo me impidiera que no puedo subir ahí Algo vas a encontrar arriba Ay no Ya estoy trabajando mi imaginación Hurt Algo vas a encontrar arriba Es mejor que no subas No subas No, no quiero subir Me da mucho miedo No por la oscuridad Porque usted es un hombre rico Usted es un hombre poderoso No por la oscuridad física Porque algo puedes encontrar arriba Y a lo mejor no te gusta No subo entonces Yo pienso que no Pero usted tiene curiosidad Suba Es que no encuentro a nadie Y no sé si están dormidos O si se están escondiendo Por eso es que Pues esa es su casa Entre No 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 debía subir ¿Y te vas a quedar Con esa curiosidad? No Ya subí Es que Es que está un niño Está un niño colgado Mi hijo Está mi hijo Pues enfrenta Lo que haya sucedido Hurt Y observa ¿Qué le sucedió a tu hijo? Lo veo colgado ¿Y qué edad tiene más o menos Hurt? Es un niño de tres años Es rubio Está colgado en la ventana ¿Observa si fue un accidente O fue intencionalmente que lo colgaran? Alguien lo colgó Ahí está Solamente Quieto Procura descolgarlo Para que no sigas viendo esa escena A ver Y observa si hace poco ocurrió eso Siente el calor Siente el calor de su cuerpo Solo me está mirando Tiene los ojos abiertos Pero no está vivo Hace poco No tiene mucho tiempo No puedo ver la cuerda Pero sé que está colgado Si lo puedes descolgar Hazlo Porque ese cuadro No es digno No es agradable de ver Y Deja al niño en un lugar seguro Y aléjate Porque si alguien Hizo eso El asesino puede estar por ahí cerca No deje en la cama que tiene Eso Y me acordé del bastón ya Así que no No tenía nada en el tiempo Eso era de lujo Pero No importa Ahora te puede ayudar En tu defensa En caso de que el asesino Esté por ahí Lleva el bastón Siento como si fuera una sombra Que me está mirando Pero Pero no No es nadie Intento voltear Y me se me figura Como una señora Pero solo es una sombra Listo Ninguna sombra Cuelga a un niño Entonces Baja Pero baja Con precaución Y con el bastón A la defensiva ¿Tu esposa vivía también Ahí en esa casa? No Solo estaba mi hijo Pero yo no pude haber dejado A mi hijo solo Eso pienso yo O alguien que lo cuidaba Busca por los alrededores Busca huellas en la nieve Y en la nieve Te puedes dar cuenta Si las huellas son frescas No veo huellas Está Está nevado Pero no veo huellas En todo lo que haya sido Ocurrió antes de que nevara Cuando sigo caminando Por la parte del patio Conecta con un pequeño lago Que está al fondo Y hace mucho frío Estoy gritando Pero nadie No hay nadie ¿Está pasando por tu cabeza Tirarte hacia el lago? No Porque hace mucho frío Muy bien Pero me quiero acercar Pero Pero no me acerco Porque sí Hace mucho frío Igual Algo me detiene Para que no me acerque Ahí Es que tengo curiosidad Por saber Si te ahogas En ese lago Hurt Avanza un poquito En el tiempo A ver qué sucede Estoy adentro del agua Estoy adentro del agua Y ahí es cuando veo Hoy es cuando Así lejo Una figura Que me recuerda A Suecia Eso es lo que yo estoy pensando Entonces Observa con mucho amor Que fue lo que sucedió Y observa Si tu cuerpo O muere ahí Si Si muere ahí Muy bien Ahora observa Si a tu espíritu Lo está esperando También tu hijo Lo está esperando Una luz Y veo su Pregúntale Pregúntale Que si es tu hijo Que se fue primero Que tú Si Bueno Otra vez Se volvió a unir La familia Entonces ya vete Ya deja esa casa Esa casa era material Eso era prestado Eso pertenecía A Pachamama Trasciente Sigue tu camino Vete en paz Vete con tu hijo Vete a la luz Ese cuerpo que tenías Era un cascarón Era un estuche Un envoltorio Vete en paz Que brille para ti siempre La luz perpetua Que perdone Que perdone A quien le hizo eso Si no vio Si no vio A quien le empujó Que perdone A quien le hizo eso A él y a su hijo ¿Quién te pidió Que perdonaras Tu hijo? Yo a Luis Le digo que perdone A esa persona Listo Entonces perdónalos A quien te haya empujado Perdónalo Y ahora sí Vete a la luz Y ahora desde la luz Si la luz permite Haz un balance De esa vida Que acabas de pasar Y dinos Que debías aprender En ella A quitarme el cascarón De materialista Listo Y que consejo le das Desde esa dimensión A Dionisio En la vida actual Que por estar Preocupado Por generar recursos No aprovechó La vida Con sus seres queridos Que no Que aprenda Que el tener No es malo Que aprenda Que sus recursos Que genera No son malos Que aprenda Que lo que se ganó Es su esfuerzo Pero que aprenda A que por generar recursos No descuide la felicidad Con su familia Listo Grábalos en la mente Y en el corazón Entonces aprovecha Si le retiras de una vez El temor A morir abogado Ahora que ya Sabes de donde viene O le das un poquito De recuerdo Para que haga un llavero No es que cuente el llavero Retiraselo todo Completo Ahí es en donde veo A mi pareja Cuando morí Ella fue la que me ayudó A trascender Listo Mira como encontraste Ya las dos respuestas Ahora que ya encontraste Esas dos respuestas Ahora que estás listo Para comenzar Tus últimos 60 años de vida Los más felices Hay algo más Que quieras cambiar Quiero no ser Quiero que el rencor Quiero no ahogarme Quiero no ahogarme En rencor Quiero no ahogarme En pensamientos Vengativos Y Ger Fue el que se fue Ahogado Literal Y ahogado En venganza Y ahogado En pensamientos De rencor Mi forma De ahogar Mis sentimientos Mi forma de reprimir Mis sentimientos Es lo que me tiene ahogado Eso quiero liberar Entonces cambia Retira todo lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Limpia lo que haya que limpiar Que hoy Renazca un hombre nuevo Su nombre Dionisio Significa que hoy Dio inicio A una nueva vida Los últimos Y más felices 60 Dionisio 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 está muy Muy centrado En sanar a otros Aprendiendo técnicas Como astrología Como numerología Imposición de manos Imposición de manos A eso vino Esa es parte De su misión Entonces está listo Para comenzar Ya esa segunda fase Estoy 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 Bueno Luis Ya es el momento De despertar a tu hijo Bien feliz Bien contento Bien motivado Bien alegre Bien decidido A empezar ya su misión Te encargas tú De despertarlo Si Oyes Si a mi niño Entonces procede a hacerlo Que despierte tan feliz Que quiera reír Y no sabe ni por qué Pero quiere reír Lleno de energía De buena vibra Lleno de energía Hola Sentí como Sentí que Desde hace varios meses Tenía Sentía mucho Mucha presión En la garganta Y en este momento Cuando me despedí De mi papá Sentí como Salió 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 todo ¿Estás listo Para empezar tu misión? Listo Para empezar Una nueva etapa Que era la que Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos Los que empiezan Nueva etapa ¿Permites compartir Esta experiencia Con otros que empiezan Nueva etapa? Lo permito Bueno Entonces Voy a suspender la grabación Pero ya te explico Cómo ver la película Y cómo descargarla Al disco duro Suspendo Tatro 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 Gracias por ver el video.